Luz en la mañana Alborada bella Brillan las estrellas Con más claridad Hermano despierta Al final poema Que el Dios infinito En este día nos da Hermano despierta Al final poema Que el Dios infinito En este día nos da Ya cantan las aves Trinos y alegría Ya espalcen las flores O aromas en paz Murmuran las fuentes Todo es alegría Que unidos se elevan Al Dios celestial Murmuran las fuentes Todo es alegría Que unidos se elevan Al Dios celestial Que unidos se elevan Cuando Cristo llame Desperta de sueño Venid a mi reino Santos a gozar Surgirán los muertos De gloria cubiertos Los que estén despiertos Se transformarán Surgirán los muertos Surgirán los muertos De gloria cubiertos Los que estén despiertos Se transformarán Entre blancas nubes Sentirás que subes Y allá entre querubes Podrás admirar Oh, qué gran consuelo Ir con Él al cielo Estar en su reino Por la eternidad Oh, qué gran consuelo Ir con Él al cielo Estar en su reino Por la eternidad